Hola a todas, bienvenidas un día más. Hoy empiezo a coser. Hoy vamos a hacer estas figuras geométricas que tienen forma de hexágono para vuestros proyectos de costura. Quedaos conmigo y hoy voy a explicar cómo lo he hecho. Si quieres apoyarme suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Usaremos dos tipos de telas y pueden ser combinadas, una lisa, estampada, a cuadros, como en mi caso, y también entre tela de doble cara, lo que es una fliselina pero sin el papel de arriba. Para hacer nuestra figura geométrica, en primer lugar vamos a hacer un hexágono con una medida de lado de 5 centímetros. Ya os he explicado varias veces cómo hacer el hexágono a partir de una línea recta. Pero bueno, si queréis, más o menos por el vídeo os vais a ir guiando de cómo hacer esa primera figura, que va a ser un hexágono. Como os digo, esta figura geométrica, este hexágono, tiene 5 centímetros de lado. Podéis ampliar o disminuir dependiendo de para lo que lo queráis usar. Esta es una buena medida para hacer caminos de mesa, por ejemplo, o cojines. Pero si queréis, quizás, para hacer colchas, deberéis hacerlo más grande para que tengáis que necesitéis menos cantidad de figuras y os cunda más. Entonces, ahora, a partir del hexágono, vamos a ir marcando en cada lado la mitad de la línea, que en este caso son 2 centímetros y medio. Lo haremos en cada uno de los lados del hexágono. Ahora, en cada punto que hemos marcado, le vamos a hacer hacia afuera una marca a un centímetro y medio. Y ahora, a mano alzada, vamos a dibujar una especie de curva uniendo los tres puntos, los puntos de los vértices de los lados y ese punto que hemos hecho ahora mismo, el de uno y medio hacia afuera. Os tiene que quedar con una especie de solapas así en cada uno de los lados del hexágono. Si encontráis algo que os sirva, que os una los tres puntos, si no tengáis problema, que os queden iguales, pues mucho mejor. Y si no, pues como yo, a mano alzada, voy uniendo los tres puntos para que queden mis solapas hechas. Y ahora que ya tenemos nuestra figura hecha, la vamos a recortar. Una vez recortada, nos tiene que quedar así. Vamos a recortar un trozo de fliselina primero. Encima le vamos a poner el trozo de tela liso y encima del liso el estampado. Cogemos nuestra figura, la ponemos encima y la vamos a marcar todo alrededor de la figura. Si vuestras telas tienen derecho y revés, pues ya sabéis, dejáis los derechos enfrentados entre las dos telas, que queden juntitos y ya por el revés vais marcando la figura geométrica. Vale, pues ya la tengo marcada. Ahora voy a sujetar las telas y la fliselina de doble cara con unos alfileres para que no se me muevan. Pongo tres o cuatro alfileres y ahora voy a ir a máquina a pasarla por toda la línea que hemos marcado. Una vez que la tengáis cosida, quito mis alfileres. Veis como ha quedado también cosida por el otro lado. Cojo mis tijeras y empiezo a recortarlo dejando una costura chiquitita, como de medio centímetro o menos. Si podéis recortarla sin problema, con tres milímetros, pues mejor todavía. Pero mucho cuidadito de no recortar el pespunte que hemos hecho a máquina. Bien, pues ya tengo mi costura recortada. Ahora lo que tenemos que hacer es dar un piquete en el vértice de las ondas, ¿vale? En la parte de abajo de cada onda le vamos a dar un piquetito chiquitito sin llegar al pespunte para que cuando le demos la vuelta nos gire bien y se queden todas las costuras bien marcadas. Este ya está. Bueno, pues ya tengo mis piquetes. Ahora lo que hago es separar las telas. Y por la tela que se va a ver, la tela de arriba, en este caso es la del cuadros, voy a dar un piquete y hacer una abertura como de dos o tres centímetros, no mucho más. Hacia un lado y hacia otro. Así, un poquito más y llega, si fuera necesario, a los lados. Y vamos a dar la vuelta. Sacamos la tela al derecho. Y ahora con las tijeras mismamente, si tenéis otra cosa que tenga punta, pues también os va a servir. Vamos a sacar las costuras. Las tijeras como tienen punta, pues nos van a facilitar a la hora de sacar las costuras de nuestra figura. Y ahora colocamos todo bien y lo vamos a planchar. Una vez que lo tengamos planchado, vamos a recortar las ondas del hexágono y nos vamos a quedar con el hexágono solo. Recortamos por la línea. Separo esto, cojo mi figura y voy a ponerla encima aquí, por la parte que se va a ver, la tela que se va a ver. Y la voy a adaptar como estaba antes. Veis aquí que nuestros vértices queden en la parte de la onda. Y lo voy a marcar con un boli, que podáis luego borrar. No es que se vaya a ver, pero bueno, por si acaso, mejor. Hacer coincidir bien los vértices. Y vamos a marcar los seis lados del hexágono. Y este ya será el último lado. Ahora vamos a pasar un pespunte por cada una de las marcas. Una vez cosido, volcamos hacia el derecho o hacia la parte de cuadros la solapa. La sujetamos con un alfiler. Hacemos bien los vértices para que quede exacto el hexágono. Porque si queréis hacerlo para una colcha o queréis hacerlo para un camino de mesa, así os van a quedar todos los lados iguales. Y luego, si los coséis entre sí, las figuras os van a quedar perfectas. Volcamos las seis olapas. Y esta ya será la última. Ahora vamos a coser las ondas a máquina por aquí. En el medio, para tapar el agujero que hemos hecho para darle la vuelta, podemos poner un círculo o un hexágono. Eso ya lo que a vosotros os guste más. Yo en este caso, en esta roja, voy a usar el círculo. Cojo el círculo, le marco y dejo una costura como de un centímetro todo alrededor. Ahora voy a pasar un pespunte a medio centímetro del borde para poder hacer mi forma circular perfecta. Ahora ya ponemos el círculo dentro, bien centradito. Giramos del hilo. Así que se quede bien fruncido y bien centrado. Y le damos unas puntadas para rematar. Una vez ya planchado, vamos a retirar el cartón. Lo sacamos con mucho cuidado para que no se nos quite la forma. Lo vamos a poner en el centro de la figura. De esta manera tapamos la abertura que hemos hecho para darle la vuelta y a la vez nos va a servir como decoración. Y lo vamos a coser todo alrededor. Yo lo he cosido a máquina, como estáis viendo, pero podéis coserlo también a mano. Y ya tendremos nuestra figura hecha. Si tenéis dudas de poner un círculo o un hexágono, mirad, en esta he puesto un hexágono y también queda bastante bonito. Ahora, por ejemplo, si queréis hacerlos para unirlos entre sí y poner uno a continuación del otro, pues sabéis que tenéis que colocarlo de esta manera, ir uniéndolo a mano con una puntada escondida uno con otro. Vosotras ya decidís para lo que queréis. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.